Para el que le gusta lo bueno, aquí está el sabor de la renovación vallenada Pero con fuerza Tenemos que prepararlo con la moneda que viene Tenemos que prepararlo con la moneda que viene Y para que no se equivoque, pues yo le quiero enseñar Para que no se equivoque, pues yo le quiero enseñar Mil bolos serán bolívar, quinientos equivalen a un real Mil bolos serán bolívar, quinientos equivalen a un real Los refrescos serán a medio y los panes serán a real Los refrescos serán a medio y los panes serán a real Si acaso tiene una duda, me la puede preguntar Si acaso tiene una duda, me la puede preguntar Para que no me la engañe, el día que vaya a comprar Para que no me la engañe, el día que vaya a comprar Para que no me la engañe, el día que vaya a comprar Para que no me la engañe, el día que vaya a comprar Profesor, profesor, le voy a hacer una pregunta ¿A cómo vendrán los plátanos? Ah, esa es muy buena pregunta Ahora viene a real el plátano 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 Profesor, profesor, ¿y a cómo quedarán los huevos? Mira, dice una pregunta muy delicada Pero se la voy a contestar Ahora viene a real el huevo 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 Y este es el sabor de la renovación bayonata Con el popular millo En las blancas y las negras Claro The Brother Simplemente La calidad sonora y musical que buscaba Si acaso tiene una duda Me la puede preguntar Si acaso tiene una duda Me la puede preguntar Para que no me la engañe El día que vaya a comprar Para que no me la engañe El día que vaya a comprar Profesor, profesor ¿Y a cómo vendrán los plátanos? Muy buena pregunta Y dice así Ahora viene a real el plátano 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 Profesor, profesor ¿Y a cómo quedarán los huevos? Mira, dice una pregunta muy delicada Pero se la voy a contestar Ahora viene a real el huevo 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 Profesor, profesor Le voy a hacer otra pregunta ¿Será que me la puede contestar? Claro que se la voy a contestar ¿Qué vamos a hacer por fin con el medio? Ah, esa es una pregunta muy delicada Pero se la voy a contestar Por el medio le daremos puya Por el medio le daremos puya Por el medio le daremos puya